El gobierno de Tamaulipas efectuó dos operativos este fin de semana que derivaron en la incautación de 716 máquinas pagamonedas que funcionaban en dos casinos de apuestas en la ciudad fronteriza de Reynosa. Con el apoyo de elementos de fuerza Tamaulipas, la Secretaría de Finanzas llevó a cabo los operativos en los casinos Dubai y 21 Black, cuyos representantes legales no pudieron acreditar la internación legal de las máquinas de juego a territorio nacional. Arturo Soto Alemán, subsecretario de Ingresos de la Dependencia, explicó que el convenio de coordinación fiscal que se tiene con el gobierno federal faculta al gobierno de Tamaulipas a llevar a cabo estas acciones. En el casino de apuestas Dubai fueron incautadas de manera precautoria 364 máquinas pagamonedas, además de que fue clausurado por vender bebidas alcohólicas sin contar con una licencia correspondiente. Mientras que en el casino 21 Black se incautaron 352 máquinas. Los operativos para revisar la operación de establecimientos de este tipo continuarán realizándose en varios municipios de la entidad. El Hospital Regional de Alta Especialidad de esta ciudad capital llevará a cabo a partir de este día la jornada gratuita de exámenes de mastografía, papal nicolau y densitometría ósea. Así lo informó en conferencia de prensa Vicente Flores Rodríguez, director de este nosocomio. Van a ser totalmente gratuitos, estamos ofreciendo 300 estudios de mastografía, 300 de papal nicolau, 300 de sintometrías óseas o las que se acumulen. Vamos a dejarlo, todavía vamos a ir más allá. Todos estos tipos de estudios para la mujer tamaulipeca, para la mujer mexicana, en lo que resta del año 2017 van a ser totalmente gratuitos en este hospital. Quiero hacer una invitación a toda la población mayor de 40 años para que se autoexaminen, para que acudan a sus médicos, a los módulos de control, para que le hagan sus estudios de mama, sus mastografías, que se revisen y cada año cuando menos se realicen un papal nicolau, que asistan a todas las unidades médicas y bueno, la densitometría ósea, pocos hospitales cuentan con este tipo de equipo, pueden venir a hacerla a este hospital y tratar de integrar un expediente de la mujer para que tengan un mejor control. Más de 1.500 victorenses recibieron lentes con graduación personalizada tras realizarse exámenes de la vista, todo totalmente gratuito por parte del gobierno municipal de esta ciudad capital que preside Oscar Almaraz Esmer, en el evento realizado en la Escuela Primaria Himno Nacional de la Colonia Mainero. El esquema municipal de salud Mis Lentes arrancó la semana la que recién concluyó y recordará gradualmente de forma permanente los diversos sectores de la capital, ofreciendo sin costo alguno consultas y exámenes de la vista, por personal especializado, además de los anteojos graduados. El edil capitalino señaló que la salud forma parte de los ejes estratégicos de su gobierno y con el trabajo conjunto de los tres órdenes y la sociedad se pueden lograr programas gratuitos de beneficio para todos. Por otra parte, y en el marco del Libre 17, el alcalde anunció que el gobierno municipal que preside prepara una megafiesta para las mamás victorenses este martes 9 de mayo, con muchas sorpresas para las reinas de los hogares de esta capital. El pastel más grande de Victoria, 150 metros lineales, elaborado por los alumnos de la Universidad Vizcaya. Un bingo gigante, escenarios musicales y muchas sorpresas más se pondrán a disposición de las mamás de este municipio. Acompañada por su esposa, la señora Toni Sáenz de Almaraz, el edil victorense recorrió el paseo que nuevamente lució abalotado de familias. En esta ocasión, dedicada a la Cruz Roja, institución reconocida por su valor, humanismo y compromiso por los demás. Finalmente, Almaraz Esmer anunció la construcción de una techumbre de 600 metros cuadrados en la Escuela Secundaria Federalizada Nº 2, Rafael Ramírez, beneficiando a 855 alumnos de los turnos matutino y expertino, al presidir la ceremonia de honores a la bandera, a invitación de maestros y los propios estudiantes. Esta obra se une a las acciones que en materia educativa impulsa la presidencia municipal como una techumbre en la Escuela Secundaria Federalizada Nº 1, Norberto Treviño Zapata. Las canchas de usos múltiples, rehabilitación de sanitarios y techumbre en la preparatoria federalizada Nº 1, la entrega de becas, la rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias en 300 escuelas, junto a la Comapa, entre otras. Desde la capital del estado, Ciudad Victoria, en las imágenes, Ernesto Muñiz, informó Alfonso Marino para Noticieros Canal 26.